Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la tricentésima, sexagésima jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade, dijo, la joven esclava que me daba anticipadamente por el trabajo en proyecto que yo aún no conocía. Entonces, después de verme puesto el rocón de seda consabido, los esclavos me llevaron a la estancia donde me esperaba la joven, que debía ser virgen, según la afirmación del viejo judío, y me encontré en efecto con una joven muy bella en cuya compañía me dejaron solo para pasar la noche. Y al punto me acosté con ella, y la encontré perfecta en verdad. Tres días y tres noches pasé con ella comiendo y bebiendo y haciendo lo que tenía que hacer, y a la mañana del cuarto día el anciano hizo que me llamaran y me dijo, ¿Estás dispuesto ahora a ejecutar el trabajo que te he pagado y que de antemano aceptaste? Declaré que estaba dispuesto a prestarme aquel trabajo sin saber de lo que se trataba. Entonces el viejo judío ordenó a sus esclavos que enjaezaran y llevaran dos mulas, y los esclavos llevaron dos mulas enjaezadas, montó en una él y yo en otra, y me dijo que le siguiera. Íbamos a buen paso y de tal suerte caminamos hasta mediodía, hora en la que llegamos al pie de una alta montaña cortada a pico, y en cuyas laderas no se veía ninguna senda por donde pudiese aventurar su nombre o una cabalgadura cualquiera. Echamos pie a tierra y el viejo me tendió un cuchillo diciéndome, clávalo en el vientre de tu mula. Ha llegado el momento de empezar a clavajar. Yo obedecí y clavé el cuchillo en el vientre de la mula que no tardó en sucumbir. Luego por orden del judío desollé al animal y limpié la piel. Entonces mi interlocutor me dijo, Tienes que echarte ahora encima de esa piel para que yo la acosa contigo dentro, como si estuvieras en un saco. Y obedecí a sí mismo y me eché encima de la piel la cual cosió el anciano cuidadosamente conmigo dentro. Luego me dijo, Escucha bien mis palabras. De un instante a otro se arrojará sobre ti un pájaro enorme y te cogerá para llevarte a su nido que está situado en la cima de esa montaña escarpada. Ten mucho cuidado de no moverte cuando te sientas transportado por los aires, porque te soltaría el pájaro y te estrellarías al caer al suelo. Pero cuando te haya dejado en la montaña, corta la piel con el cuchillo que te di y sal del saco. El pájaro se asustará y no te hará nada. Entonces has de recoger las piengas preciosas de que está cubierta la cima de la montaña y me las arrocas. He hecho lo cual, bajarás a reunirte conmigo. Y aquí que apenas había acabado de hablar el viejo judío, me sentí transportado por los aires y al cabo de algunos instantes me dejaron en el suelo. No sé si recordamos un poco a Simbad. Entonces corté con mi cuchillo el saco y asomé por la aventura mi cabeza. Aquello asustó al pájaro monstruoso que huyó volando a toda prisa. Yo me puse entonces a recoger rubíes, esmaraldas y demás piengas preciosas que cubrían el suelo y se las arrojé al viejo judío. Pero cuando quise bajar advertí que no había ni una senda donde poner el pie y vi que el viejo judío montaba en su mula después de recoger las piedras y se alejaba rápidamente hasta desaparecer de mi vista. Entonces en el límite de la desesperación lloré mi destino y pensando hacia qué lado me convendría más encaminarme, eché a andar todo derecho delante de mí y a la aventura, entrando de tal suerte dos meses hasta llegar al final de la cadena de montañas, al entrada de un valle magnífico en el que los arroyos los árboles y las flores glorificaban al creador entre gojeos de pájaros. Allí vi un inmenso palacio que se elevaba a gran altura por los aires y hacia el cual me encaminé. Llegué a la puerta donde había sentado el banco del San Juan a un anciano cuyo rostro brillaba de luz. Tenía en la mano un seco de rubíes y me devolvió el saludo con amabilidad y me dijo, siéntate junto a mí, hijo mío. Y cuando me senté me preguntó, ¿de dónde vienes a esta tierra que nunca oyó la planta de una damita y a dónde te propones ir? Por todas respuestas está llensolloso si se diría que me iba a ahogar el llanto. Entonces me dijo el anciano, cesa de llorar así, hijo mío, porque me encoges el corazón. Ten valor y empieza por animarte comiendo y bebiendo. Y me introdujo en una vasta sala dándome de comer y de beber. Y cuando me vio en mejor estado de ánimo me rogó que le contase mi historia y satisficie su deseo. Y a mi vez le rogué que me dijese quién era y a quién pertenecía que el palacio. Me contestó, ¿sabe, hijo mío, que este palacio fue construido antaño por nuestro señor Soleimán, de quien soy representante para gobernar a las aves? Cada año vienen aquí a renderme pleitesía a todas las aves de la tierra. Si deseas regresar a tu país te recomendaré a ellas la primera vez que vengan a recibir órdenes mías y te transportarán a tu país. En tanto, para matar el tiempo hasta que lleguen puedes circular por todo este inmenso palacio y puedes entrar en todas las salas con excepción de una sola, la que se abre con la llave de oro, que ves entre todas las llaves que te doy. Y aquí recordamos barba negra. Y el anciano gobernador de las aves me entregó las llaves y me dejó en completa libertad. Empecé por visitar las salas que daban al patio principal del palacio. Luego entré en todas las otras estancias que estaban todas arregladas para que sirvieran de caulas a las aves y de tal suerte llegué ante la puerta que se abría con la llave de oro. En ese momento de su narración, Cheresá debió aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros que me acompañéis en la lectura de la tricentésima, sexagésima, séptima jornada de las mil y unas noches. Muchas gracias.